Y en algunos detalles que tenemos ahora de lo que se viene. Claro, porque esta tercera etapa de vacunación está destinada a los docentes y ayer fue anunciada por la flamante ministra de Salud, Carla Bisotti, quien estuvo reunida también con otros miembros del gobierno nacional para dar detalles de cómo va a ser esta vacunación. Hay que tener en cuenta que lo que se ha planteado es, van a ser cinco grupos, los cuales se han dividido los docentes. Se estima que a nivel país estamos hablando de más de 1.400.000 docentes y no docentes que están incluidos en estos cinco grupos, pero que se van a ir destinando las diferentes dosis de acuerdo a que vayan llegando al país las vacunas. A los docentes van a estar destinadas las vacunas chinas y por eso es que se los va a dividir de esta forma para que sea de una forma también más equilibrada y equitativa, por decirlo de alguna manera. En la provincia de Mendoza estamos hablando de 52.000 docentes y no docentes y van a llegar 12.000 dosis en esta primera instancia. ¿Cómo va a ser esta división? Decíamos que el primer grupo que va a ser inoculado van a ser los que están en mayor contacto, aquellos que no pueden mantener la distancia porque son chiquitos y estamos hablando del nivel inicial. Es por eso que estamos hablando también de la dirección y de los docentes frente a los alumnos. Esto implica, como les decía, nivel inicial y de los primeros cursos. Bien. Después vamos a tener el personal de apoyo a la enseñanza. Ya acá avanzamos a los grupos de los otros grados que le siguen al nivel inicial. docentes de nivel primario de los segundos ciclos de cuarto, sexto y séptimo grados. Esta va a ser la tercera etapa. La cuarta etapa, docentes de nivel secundario. Y la quinta, docentes y no docentes de institutos de educación superior y universidades. De esta forma es como se va a ir vacunando a los docentes a nivel país. Hay que aclararlo. Y Mendoza, por supuesto, que adhiere. En este orden estamos hablando. En este orden, sí. Además, que hay que tener en cuenta que esto ha sido... A ver, se han reunido los 24 ministros de salud, tanto con el ministro de Educación, Nicolás Trota, como también ya venían charlándolo con los diferentes referentes del Ministerio de Salud. Y es por eso que se llegó a este protocolo para poder llevar adelante la vacunación a los docentes como este grupo estratégico y, sobre todo, para abarcar la presencialidad de las clases. Algo que aclaró la ministra Ana María Nadal en la provincia de Mendoza, que las dosis son muy pocas para la cantidad de personal docente y no docente que hay en la provincia. Por eso hay que tener en cuenta que no implica que si no se vacunan, no se va a tener la presencialidad en las escuelas. Esto se va a continuar, ¿no? Claro. Y se estima que durante el año se pueda llegar a la población. Bueno, un tema que vos nos dejabas anoche, Sofía, me parece muy interesante y que quizás desde la Dirección General de Escuelas puedan tomar nota, tiene que ver con las fiestas, con las fiestas de los chicos de los últimos años. Sí, el último, primer día de clases. Esas cuestiones, cómo lo van a controlar, porque se produce mucho contacto. Hay docentes que están preocupados por esto, ¿no? Claro, porque ya hay colegios, alumnos, que han armado ya estas fiestas, que en algunos casos sería clandestina. Y recordemos que es una moda que se viene haciendo varios años, esto de los chicos del último año. Y que después van al colegio. Claro, eso es lo que plantean los docentes, ¿no? Claro, ¿qué va a pasar con aquellos que vuelven al colegio y en las condiciones en las que vuelven, que muchas veces no son las adecuadas para ir a clases? Bueno, hay incertidumbre, hay cierta preocupación, pero está en marcha este proceso que los tiene ahora también dentro de la nómina de personas a ser vacunadas. Y cabe aclarar tanto que esto es voluntario, ¿no? Que si bien estamos hablando de un sistema de cómo se va a llevar adelante la vacunación en los docentes, también es voluntario, ¿no? No es que es obligatorio. No es obligatorio vacunarse. ¡Gracias! Gracias por ver el video.